Música Todos tenemos ese amigo el cual le encanta y se desvive por las aventuras. Ese soy yo, Mason B. Tim. Tengo 29 años, soy ex campeón nacional de motocross, pero principalmente un adicto al viaje y a la adrenalina. Como todo el mundo, tengo mi mejor amigo, mi compañero de viaje. Su nombre es Juno. Él es chef profesional, cruz roja certificado y el loco que comparte conmigo los mismos gustos por las aventuras. Juntos te mostraremos algunas provincias de Panamá y los mejores lugares que podrás visitar en este hermoso país. Esto es Explora Panamá. Luego de una rumba como la noche, es muy importante degustar una buena comida, por lo que decidimos ir a visitar Sabores del Chorrillo, ubicado en Avenida de los Poetas. Sabores del Chorrillo es un punto obligado para nacionales y extranjeros que desean degustar el sazón panameño. La plaza Sabores del Chorrillo La Cinta Costera 3 consta de 11 locales que fueron asignados a pequeños empresarios del área, quienes llevan muchos años dedicándose a la venta de alimentos. En nuestra llegada no pudimos resistir el aroma que provenía del kiosco La Fula, en donde nos encontramos con nuestro amigo Raúl. Buenas tardes, primero que yo vengo a presentarles el kiosco La Fula, donde presentamos varios menús, el menú pescado a La Fula y pescado a los machos. Quien nos enseñó junto a su tía la elaboración de uno de sus platos, más buscados por todos los que se acercan a su local, habla del famoso pescado a los machos, que consiste en camarones, ceviche, almeja, ensalada, arroz con camarocito seco y una deliciosa corvina entera al estilo escabeche, muy al estilo del chorrillero. Definitivamente este es un plato ideal para compartirlo con alguien más. No se pierdan de esta deliciosa experiencia y anímese a degustar frente al mar las deliciosas comidas que ofrecen cada uno de los restaurantes Sabores del Chorrillo. Para saber más de Panamá y todos los lugares que puedes visitar en este hermoso país, visítanos en www.panamasinlimites.com y en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook como Explora Panamá TV. Para más información visita las redes sociales de Visit Panamá.